El ganador, el ganador, el ganador El ganador, el ganador de la noche René Merino, se sube una vez más con el aplauso fuerte Felicitaciones Para Tamaya en su año The best wine show Viña Tamaya With Tamaya Winemaker Selection Syrah 2010 Un gran premio Un gran ganador Que se ha repetido esta noche Que es Tamaya Fuerte el aplauso para Tamaya Una gran viña de nuestro país Y de una región maravillosa Gran región del norte de Chile Un gran ganador Pará Y Y Y Y ¡Gracias!